Muchas gracias. También reconocer este acuerdo a favor de las y los trabajadores de México del sector servicios y comercio de todos y todas los grupos parlamentarios. También, por supuesto, al diputado Ricardo Monreal, que realmente le dio prioridad a esta iniciativa que efectivamente ya se habían cumplido todos los procesos y los acuerdos en el Senado de la República. Sin embargo, que hoy se presente como una de las iniciativas que más que confrontarnos, todo lo contrario, nos hace más nobles. A principios del siglo pasado, cuando la ley sí, y así le llamaron en Argentina y en Chile, el movimiento obrero de esos países, sobre todo en un movimiento de mujeres, de mujeres trabajadoras, sobre todo de la industria del zapato, las alpargateras y otros sectores de trabajadoras, porque, como sabemos siempre, sobre todo en comercio, las que están atendiendo a las personas, son mujeres y tienen estas largas jornadas sin derecho a sentarse. Cuando presentaron esta iniciativa, el lema de este movimiento era algo tan simple y tan humano como tener una silla con respaldo para sentarnos durante la jornada de trabajo. Eso es lo que estamos votando en este momento, algo simple y humano como son tener estas sillas. Y donde no se pueda, que cada trabajador, trabajadora y eso tendrá que vigilarlo, inspección de trabajo, donde no se pueda, lo que convenimos es que hubiera espacios para que pudieran ir a descansar y que se reglamentara eso en estas empresas de comercio y de servicios. Entonces, pues estamos votando. Yo les quiero simplemente decir un ejemplo, un empresario, un empresario sonorense lo que hizo fue irse un día y nos lo acaba de contar, irse un día a su fábrica y se pasó las ocho horas de la jornada parado. Y lo que dice, lo que nos dijo es que tuvo dos días de calentura, de calentura después de estar parado ocho horas, regresó a la fábrica, llamó a sus gerentes y les dijo tenemos que hacer algo sobre el asunto, independientemente si hay ley o no hay ley. Las enfermedades, como decía el diputado Ricardo Monreal, son enfermedades muy fuertes, son enfermedades del corazón, son lo que llamamos várices, es la fastitis plantar. El Seguro Social recibe 30 mil personas al año con esta fastitis plantar, que es este dolor en la planta del pie, que es un dolor muy grande, que incluso las trabajadoras y los trabajadores tienen que seguir en su jornada laboral, independientemente de esta enfermedad. Entonces, estamos resolviendo un tema de salud pública en términos de enfermedades de trabajo y por otro lado lo que decían las obreras, los obreros en Chile y en Argentina a principios del siglo pasado, en el sentido de que estamos resolviendo algo tan simple y tan humano y efectivamente producto de un acuerdo entre sindicatos, cámaras empresariales, gobierno federal y las diferentes bancadas en el Senado de la República y hoy en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Felicidades a todos y a todas y a muchísimos trabajadores que seguro nos están viendo en esta gran iniciativa que estamos aprobando en este momento, esta gran reforma que esperemos que muy pronto veamos cada vez más a trabajadores y trabajadoras con su silla para que no vayan a este o tengan este tipo de enfermedades. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, todo mi reconocimiento a los grupos parlamentarios que proponen esta iniciativa y por supuesto a mi coordinadora y al diputado Monreal. Muchas gracias. Gracias, presidente.